El archivo de fotografías digitalizadas del proceso de comunidades negras PCN se conserva en el Centro Cultural del Banco de la República de Buenaventura y registra los momentos, actividades y luchas de las organizaciones sociales afrocolombianas en la década de los años 90 en el largo proceso de la reivindicación de sus derechos que aún hoy continúa. El PCN surgió desde los finales del año 80 y principios del 90 como un movimiento social de comunidades negras frente a la situación en que había necesidad de una nueva constituyente que permitiera que muchos que no estábamos precisamente en la constitución del 86, pues se pudieran integrar. El PCN está conformado por varios palenques, como el Congal, donde se recopiló este archivo fotográfico. En el contexto de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, algunos grupos indígenas seguidos por otras poblaciones históricamente marginadas como las comunidades afro, lideraron diversas luchas por la tierra y promovieron la inclusión de derechos étnicos en la constitución política colombiana. Formalmente, nosotros nacemos en el 91, que aparece el transitorio 55, que es el que reconoce que la comunidad negra, en el caso del Pacífico, se le dará el derecho a la propiedad colectiva. Este movimiento, pues, estaba conformado por personas, por organizaciones génericos territoriales, pero también por otro tipo de organizaciones. Entonces, para hacer esta unificación, entonces, tomamos la decisión, en el 93, de llamarnos Proceso de Comunidades Negras. Entonces, allí aparece ese concepto de PCN. En 2015, Mario Angulo San Clemente, coordinador del Palenque El Congal, en Buenaventura, cedió al Banco de la República del Derecho de Digitalización y usa de más de 300 fotografías que hoy conforman la colección digital Procesos de Comunidades Negras. Este archivo contiene fotos de las actividades que el PCN llevó a cabo desde 1990 hasta 1999. Nosotros nacemos a partir de una dinámica también, donde para nosotros lo primordial era también estudiar, conocer, saber, y en esa dinámica, pues, nuestros archivos nacen precisamente a partir de encuentros, de socializaciones, de talleres, formativos. Y es un poco un archivo histórico, ¿no? La Biblioteca Virtual del Banco de la República procesó el archivo, seleccionó, investigó y describió las fotografías con la participación de líderes del PCN como Carlos Rosero y la bibliotecaria Marta Inés Cuero. Puedes hacer tu consulta filtrando por la clasificación temática o por fecha, lugar geográfico o tipo de evento. El archivo fotográfico digital del Proceso de Comunidades Negras ya está disponible para el público. Encuéntralo en la biblioteca virtual de la red de bibliotecas del Banco de la República.